Hoy la volví a ver otra vez, a mi único amor, si Nunca la olvidé y siempre la amé y la encuentro otra vez No supe que hacer, no se que decir, me siento feliz Se ha vuelto a mí, ya no te alejé El tiempo pasó, como no sé, pero ya regresó, sí Siempre la esperé y ya está aquí, ahora ya no se irá No supe que hacer, no se que decir, me siento feliz Se ha vuelto a mí, ya no te alejé Éramos unos niños y el destino nos separó Hoy la has vuelto otra vez, siento ganas hoy de llorar Quisiera gritar Hoy la volví a ver otra vez, a mi único amor, si Nunca la olvidé y siempre la amé y la encuentro otra vez No supe que hacer, no se que decir, me siento feliz Ha vuelto a mí, ya no te alejé Éramos unos niños y el destino nos separó Hoy la volví a ver otra vez, a mi único amor, si Nunca la olvidé y siempre la amé y la encuentro otra vez Si El tiempo pasó, como no sé, pero ya regresó, sí Siempre la esperé y ya está aquí, ahora ya no se irá Si Sete Sete Sete